Yo creo que el estatuto de oposición es una norma que había de estar en Colombia hace más de 13 años. La constitución obligaba, desafortunadamente no se había dado. Hoy estamos desarrollando ese estatuto, es muy importante, pero le falta. Aquí tiene que haber una financiación estatal de las campañas, de todas, para que no se presenten los casos como de Brex o como múltiples contratistas que hoy financian a concejales, financian diputados, senadores, representantes, alcaldes y gobernadores. ¿Y lo financian para qué? Para cuando estén en estos cargos, esos alcaldes, esos gobernadores, esos congresistas, esos alcaldes y diputados, posteriormente paguen esos favores de esos recursos que dieron para esas campañas con contratos con Dadi bajo Cosgabelas. Y eso definitivamente se está prestando para la corrupción, por eso la financiación estatal es importante. Lo otro es la participación de la oposición en los órganos de control. Eso es muy importante. Hoy los órganos de control son elegidos por los alcaldes, por los concejales, por los diputados, los gobernadores, el presidente y el Congreso. Pues finalmente no van a vigilar a nadie y por eso estamos inmersos en un mar de corrupción. Eso debe ser un desarrollo integral al estatuto de oposición, como también una reforma integral al sistema electoral. Así que este es un paso importante que se da. Faltan muchas otras cosas porque la corrupción prácticamente se tomó la democracia y se tomó el Estado colombiano.